Factorizaremos. Siempre que veamos dos términos con resta y que sus exponentes sean múltiplos de 3, podemos aplicar una de estas fórmulas. Acá el exponente 9, 6, 3, son múltiplos de 3 porque todos ellos se pueden dividir entre 3 de forma exacta. Aplicaremos esto ya que tiene un menos al medio. Primero necesitamos que aparezca el exponente 3. Para ello, ¿qué número elevado a la 3 es 8? 2, ¿verdad? Ahora, para el x, para que den 9, acá tiene que ser 3 porque 3 por 3, 9. El menos y ahora por acá, el 3 afuera. ¿Qué número elevado a la 3 es 125? 5, ¿verdad? Porque si 5 multiplicas por sí mismo 3 veces, 5 por 5 por 5 es 125. Ahora, y a la 3, como salió el 3 queda y nada más. Z, 2, ¿verdad? Porque 2 por 3, 6. Ahora sí, ya cada uno tiene su exponente 3, así que ya podemos aplicar la fórmula. Dice A menos B, o sea, el primero menos el segundo, o sea, los que están en la base. Este sería entonces el primero. Y le voy a restar el segundo. Justo así, tal como estaban. Y luego al costado viene todo esto. A a la 2, o sea, este primero elevado a la 2, o sea, esto. Si lo elevas a la 2, primero al 2, 2 a la 2 es 4. Ahora, a esto también a la 2. Pero como hay un 2 aquí en el exponente, el 2 multiplica al 3. 2 por 3, 6. ¿Verdad? Acá sería entonces x a la 6. Listo, más A por B, se multiplica el primero por el segundo. Acá está el primero por el segundo. Primero los números, 2 por 5, 10. Y ahora vamos a colocar sus variables. Era el x a la 3. Después, ¿qué más estaba? Y y z elevado a la 2. Listo, ¿qué más? Ahora viene otra vez el más, ¿verdad? Acá está. Ahora B elevado a la 2. Este es el B. El segundo, ¿verdad? Elevado a la 2. 5 a la 2 es 25. Ahora le falta al Y elevado a la 2. Y finalmente a esto. Acá hay un 2. Pero con este otro 2, 2 por 2, 4. Sería z a la 4. Después de ese multiplicar, no lo olvides. Listo, entonces esta sería la factorización.